Mucho aquí es que él se fue y el mundo mío se me cayó porque pensé que me abandonó, pensé, me sentí tan solo, entonces encontré ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video Pues aquí tenemos a Alan que comenta que se siente despreciado, que en su momento cuando se fue Raúl de la casa Y entró a la casa de los famosos, sintió como un abandono, que a partir de ahí él tuvo que aprender a quererse a sí mismo y hacer cosas por él Comenta que ya desde ese momento él va una vez a la semana de la iglesia, va una vez a la playa, compra unos patines Que aunque no los ha usado tiene la intención de aprender a patinar, que es algo que siempre ha querido Comenta también que aprendió a cocinar, algo que jamás había hecho Y pues se siente muy bien, también bajó de peso Entonces en estos momentos como sabemos el que esté dentro de la casa, Raúl no lo tomó nada bien Se siente incómodo del hecho de que Alan esté ahí porque no puede expresar todos sus sentimientos, todo su cariño hacia él Por pena, por pena a qué dirá el público, a cómo se vea Entonces simplemente trata de alejarse de Alan Y pues evidentemente Alan lo resiente, ya lo sabe Incluso está aquí con Madison Raúl no está ahí, lo evade, se aleja Aquí podemos ver a Raúl que está en su cama Acostado, no quiere salir En lugar de aprovechar el tiempo que esté con Alan y demás No quiere y se va a encerrar ahí bajo las cobijas Después de esto entra Alan a buscarlo Le grita a Raúl, no le responde, se va hacia la cocina No sabe dónde está Después lo encuentra, le habla, le pregunta si está llorando Él dice que no, pero no sale Entonces de cierta manera Alan siente el desprecio de Raúl Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video